Quiero compartir con ustedes esta charla que tuve con Marcelo. Dale, ahí va. Bueno, como es este, vamos a dialogar con Marcelo Daniel Saucedo. Dile de la escuelita de CAI, la escuelaza, porque, che, ¿ya te estás preparando para el agua? Y me estoy preparando, sí, ahora estamos ahí con los chicos, con unos alumnos, vamos a ir un ratito, que levantó ahora, empezó a apretar. Así que, nada, vamos a ir una solita ahí. Perfecto, contame, ¿cómo es esto de la escuela de CAI? ¿Qué hacen? ¿Y surfing también? Bien, y nosotros hacemos, bueno, hacemos lo que es Kizer y Windsurf, damos clase de las dos cosas. Nada, el curso de Kizer, por ejemplo, te lleva 10 horas en aprender, no es mucho, la verdad que es bastante dinámica las clases y, nada, es tan buena porque es un divertida. Es como aprender a manejar, una cosa así. Perfecto. Lo aprendes muy rápido, es mucha práctica, nada de fuerza, así que nada, y ahora que llegó la temporada, calorcito y todo, qué mejor que estar en el agua. Che, contame, esta es la apertura, estamos, vamos a mostrar, estamos mostrando imágenes de lo que es el CAI, contame, este, yo quiero aprender, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer fácil? Te contactás con nosotros a través de teléfono o por Instagram o venís personalmente acá a la escuela que estamos armando ahora acá a la oficinita y te venís y pedís la información que quieras y, nada, te decimos qué día hay viento y te pasamos los presupuestos, lo que te sale y, nada, dices, listo, estoy para arrancar, venís así como estás. Entonces, nosotros te damos todo, todo, te damos el CAI, te damos arnés, te damos una oprens si te hace falta, botita para los pies, nada, así que tenés que tomar. O sea, yo puedo empezar a practicar sin tener ningún equipamiento, vos me lo venís. Exactamente, te damos todo. Espectacular. Tenés que venir vos, nada más, y que tiene que haber viento, lo fundamental, listo, con esas dos cosas ya. ¿Edades? A partir de ocho años hasta noventa, cien también, ¿por qué no? ¿En serio? Sí. A la plauta, ya estoy, ya, bueno. No, a setenta años sí, tenemos alumnos de setenta y cuatro, Carlito, un amigo muy querido. Vamos, Carlito, todavía. Sí, muy querido. Sí, como es este, de pronto esto se está dando muy bonito, ¿verdad? Estás en Cervantes y calle... Esta es calle Quincevis. Quincevis, Quincevis. En frente de la costanera. Exactamente, ahí tenemos la ventana nuestra, es el río. Genial. Así que yo no tengo equipo, no tengo nada. Vengo con los puestos, me vengo para acá, como es, ya me contacto contigo, ustedes me dan todo. Te damos todo. Es más, inclusive me avisás cuando hay viento para yo poder navegar. Exactamente, te avisamos un día antes para que te organices y puedas venir, tanto como en la mañana o tanto por la tarde. O sea, nosotros arrancamos de la mañana a siete am y estamos acá ya. Ajá. Para que te des una idea. Nosotros, ustedes se acomodan y vienen acá y nosotros lo esperamos y vamos al agua. Bueno, Marcelo, entre nosotros, esto va a quedar entre nosotros, queremos saber cómo es este, si de pronto te prendes con esta movida y que te podamos jorobar, ¿eh? Y que nos mandes material de tus alumnos, de la gente y poderlo mostrar. Perfecto, sí, encantado, obvio, encantado. Tengo bastante material y siempre llevamos, hemos vivido a los chicos con la GoPro, así que hay contenido para pasar. Y genial. Bueno, ya estamos comprometidos, ¿eh? Entre nosotros vamos a hacer esta movida y como es este, bueno, vamos a mostrar a la gente qué es esto, cómo se está. Che, ¿te vas afuera ahora? Ahora sí, nos vamos afuera, ahora, bueno, ahora por este fin nos vamos a la costa, también con la escuela, aprovechamos el fin de semana y hay gente que va a tomar clases allá, así que movemos a la escuela. O sea, es decir que yo de pronto soy parte de ustedes y ustedes hacen movida en distintos lugares y puedo ir a colarme con ustedes. Exactamente, sí, sos parte de nosotros, nosotros avisamos, chicos, esta semana vamos a estar en tal lado, quieren venir y se vienen, ya tenemos el hospedaje y todo. O sea que nada más, también tienen que venir y a pasarla bien, navegar o tomar clases, comernos ahí toda la noche, disfrutar, de esto se trata, ¿no? Disfrutar, hacer amigos. Exactamente, y para nosotros es como un estilo de vida esto, así que... Bueno, te vamos a seguir jorobando, Marcelo, yo sé que ahora te estás por meter al agua. Exacto, sí, 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 estoy medio ansioso mirando hacia aquel lado, ya me quiero ir corriendo, un placer. Y después me vas a mostrar ese coso que se vuela solo, que anda solo por el agua. El foy, no, no solo te vamos a mostrar, sino que te vamos a meter al agua también. Ay, la pucha, me voy a mojar. Bueno, nos vemos luego. Eh, gracias, un placer. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me quieren mojar. Ahí está. Bueno, yo no tengo problema. A usted no le gusta, Maxi, pero yo sé. No me convenció. Bueno, me convenció. Vos sabés de que como es, este... Yo ya veo que termino enredado, he hecho una bola pegada ahí rebotando haciendo zapito con... Yo te digo, hay una madera, una tabla corta que viene abajo, eh, con largo, es este, el... No sé cómo decirlo. ¿Una aleta? Tipo aleta que va hacia abajo, eh. Ahí tenés que tener profundidad. O sea, no lo podés hacer ahí con poca agua. Eso lo tenés que hacer con profundidad, ¿está? Y arriba, como es... No, no, tiene como es, este, una saleta que después se le pone... Una cosa rara, parece un pescado que vos estás por arriba del pez. Bueno, básicamente está inspirado en... En el pez. Claro, ¿qué hay en el agua? ¿Quiénes son los dueños del agua? Sí. Vamos, hay que inspirarse a la aerodinámica de ellos. Yo te digo sinceramente, yo si me dedico a esto, abajo de la tabla lo que voy a dibujar son, como es este, voy a dibujar el cuerpo y la cara con los dientes abiertos de una horca. Por si algún pez, se me muero, se me salta. Bueno, no, no, te comento una historia, o sea, de los peces. Los peces son muy curiosos, eh. Me acuerdo una vez estábamos en... En ciudad... Perdón, en... ¿Cómo es este...? En Uruguay, ¿cómo es este? ¿Ciudad del Este? No, Punta del Este. En Punta del Este, Ciudad del Este para el norte. En Punta del Este, en Playa Brava estábamos, y se le antoja a los muchachos, tipo siete, siete, ocho de la mañana, salir a nadar. Y ellos, este, nadan muchos kilómetros, ¿no? Ahí estaba Pepino, estaba, como es este, Pedro Goitía, los hijos, eh. Bueno, y ahí nos metimos a nadar. Fue en esa época que salió la película Tiburón, ¿te acordás? Bueno, en ese mismo año, en esa época, salió Tiburón, y había una cierta psicosis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas nadando, pasando la rompiente del mar, pasás la rompiente, te pones a nadar, como es este, en diagonal, de, como es este, al costado de la costa, digamos, ¿no? De la rompiente, este, vas nadando, vas nadando, tranquilo, bueno, este, los peces son curiosos, ¿qué hace este acá arriba, no? Y te chocan, te chocan, te chocan la panza, te chocan las piernas, eh, este, porque son curiositos, eh. Bueno, flor de jabón, más de uno, ¿verdad? Este, bueno. Pasó muy fuertemente. No, lindo, 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 lindo. Es más, este, ni hablar cuando uno va abajo, eh, en aguas claras, este, por ejemplo, en Puerto Madryn se da mucho esto, y estar nadando entre los pececitos, entre los peces, guau, ¿no? Es este, eh, 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 son vivencias extraordinarias, eh. Si lo podés vivir, hacelo, hacelo porque, como es este, bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De tener experiencias, de tener vivencias.